¿Qué guerreros se portaron mal con los mexicanos se habrá referido a J. Benz? Nicola Porchela sorprendió diciendo que no todos los chicos de estas guerras se portaron como corresponde con los competidores mexicanos. Aunque no quiso dar nombre, el ex capitán de las cobras dijo que eso ya queda en conciencia de cada uno. No todos se portaron como acá los chicos de México se portaron con ellos. Acá los chicos fueron humildes en todo momento, no todos fueron iguales, pero ya cada uno sabe cómo se portó. Por otro lado, J. Benz y Nicola Porchela se dan la mano tras la final de Guerreros México, pero ni se miran. J. Benz y Nicola Porchela dejaron impactados al público tras darse el puño en plena final de Guerreros México. A pesar que durante la competencia, ambos competidores han estado encarándose y hasta fueron captados peleándose verbalmente en pleno programa en vivo, pues ambos como caballeros que son decidieron darse un puño en plena final. Quien tuvo la iniciativa fue Nicola Porchela, que se acercó a la hora novio de su ex. Sin embargo, J. Benz solo atina a responderle con su puño. Es más, se le nota muy tenso cuando el capitán de Guerreros México se acercó a él. Creo que él no lo esperaba. Saquen sus propias conclusiones. Recordemos. J. Benz y Nicola Porchela se pelearon en pleno programa en vivo de Guerreros México. J. Benz y Nicola Porchela se pelearon en pleno set de Guerreros México. Esta pelea se dio en plena competencia entre Patricio Parodi y el equipo contrario, pues Pato Parodi se lesionó en pleno programa en vivo. Sin embargo, el equipo mexicano comenzó a pelear verbalmente contra EGF Perú. Fue entonces que J. Benz se acercó hacia Nicola Porchela, que le gritaba del otro lado del set. Ambos cruzaron fuertes palabras y estamos seguros que nada amable, pues ambos se les ve muy exaltados. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.